Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Consejo de la Judicatura informa La ciudadanía mira con buenos ojos la designación de los nuevos 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia. Considero que este concurso fue transparente y los señores candidatos que han salido aspiro como abogado con 35 años de ejercicio que hagan justicia y no se deba a ninguna persona. El proceso de selección que por primera vez se realiza en Ecuador ha estado bajo escrutinio público. Ser un alto magistrado y verdaderamente que impartan justicia sobre todo en los casos más sonados de la historia que son los actos de corrupción. A lo largo de la historia nunca ha habido participación ciudadana más que en la mujer. Antes la mujer era dedicada a ser ama de casa y en la profesión no se veía mucho y ahora me da un orgullo de que un indígena esté ahí. Una de las características de esta selección fue la transmisión oportuna de la información mediante la web, lo cual la colectividad rescata. La información por ejemplo en la página web de la función judicial estaba presente y se podía de alguna forma monitorear paso a paso las diferentes etapas que se iban dando. El pedido del pueblo es politizar la justicia y conformar una nueva corte con procesos transparentes. La ciudadanía tiene confianza en esta nueva corte para mejorar en agilidad, eficiencia y enterrar la impunidad. La ciudadanía tiene confianza en esta nueva corte para mejorar en agilidad, eficacia y energizar las diferentes etapas que se iban dando. ¡Gracias!